Hola soy Ángeles y esto es repostería creativa de Ángeles. Bueno hoy vamos a hacer unos cupcakes que van a estar riquísimos y que vamos a hacerlo inspirado en una decoración súper veranera y súper de playa que os va a encantar. Entonces primero vamos a hacer el cupcake que necesitamos 200 gramos de azúcar moreno que sería una taza, lo podéis sustituir por azúcar blanco, 3 huevos, 100 mililitros de aceite que sería media taza, 180 gramos de harina que sería una taza más 4 cucharadas, una cucharadita y media de levadura química o polvo para hornear, 40 gramos de cacao que es el cacao en polvo sin azúcar que sería pues unas 7 cucharadas, entonces la masa del cupcake va a ser de chocolate y va a ver que está riquísimo. Y por último 120 mililitros de leche que sería media taza más 2 cucharadas. Bueno pues ya lo tendríamos todo y nada esto es mezclar hasta que esté todo súper bien integrado. Bueno ahora voy a ir repartiendo la masa en los papelitos, pues rellenar unas 3 cuartas partes, no rellenarlo hasta arriba del todo y esto van a estar al horno a 180 grados, calor por arriba y abajo unos 20 o 25 minutos. Bueno y a estos cupcakes de chocolate yo voy a hacer una buttercream de naranja pero la voy a sustituir la ralladura de una naranja por limón, vainilla, el sabor que vosotros queráis. Yo voy a utilizar 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente que sería una taza y 250 gramos de azúcar gras o impalpable que sería una taza y media más 3 cucharadas. Yo ya la tengo tamizada. Entonces yo voy a batir la mantequilla junto con el azúcar y cuando ya se integre todo ya le echo la ralladura de una naranja. Bueno y mirad que chulo están quedando los cupcakes veraniegos. Cuando ya batimos la crema de la buttercream de naranja pues nada, dividimos la crema 3 o 4 cucharadas, la dejamos en colorear y el resto le echamos un colorante al inventario azul que queda así como un poquito celeste que es el efecto del mar. Entonces le echamos en la mitad de nuestro cupcake de chocolate tostado buenísimo. Pues le ponemos un poquito de crema. Ahí. Y aquí tengo unas 5 o 6 galletas marías que lo que he hecho que la he triturado. Ahora mojamos la mitad de nuestro casque que sería como el efecto de la tierra del mar. Mirad que chulada. He visto que cosas tan creativas podemos hacer en casa de forma casera. Y aquí con una boquilla de estrella pequeña voy a hacer el efecto de las olas. Así. Para que no veáis. Esto es como salga. Y ahora le voy a poner unos últimos detalles para que sea todavía más veraniego. Bueno, mirad que bonitos han quedado nuestros cupcakes veraniegos, playeros, que están súper chules. Con sus arenitas, su olas del mar y luego le he dado el toque de conchas y estrellas de chocolate blanco. Porque yo tengo el molde de los bombones. Si lo conseguís, pues nada, fundís una tableta de chocolate blanco. Le echáis colorante. Pero tenéis un colorante para chocolate blanco. Si no lo tenéis, pues lo podéis hacer tanto el chocolate negro como chocolate blanco normal. También podemos hacer las figuritas de fondant. O incluso con la misma crema de la buttercream de naranja podemos hacer formas de estrellitas con la crema y va a quedar también igual de chuli. Nada, yo lo pongo encima. Esto está chulísimo. Bueno, en mis redes sociales lo probaré. Nada, veis que en casa podemos crear cosas súper creativas y súper caseras con ingredientes que podemos encontrar fácilmente. Así que suscríbete al canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, muchos besitos dulces y ¡hasta luego!